El presidente Alberto Fernández ayer intervino, Néstor Sibola nos había adelantado, supongo que el viernes lo vamos a hablar con él, pero intervino ayer en el encuentro de empresarios que organizó ACDE, la asociación argentina, la asociación cristiana de dirigentes de empresa. Bueno, habló sobre el capitalismo el presidente, evidentemente los oídos de la iglesia y de todos aquellos afines a la iglesia están con el Papa Francisco, que tiene una visión muy crítica del capitalismo, y obviamente él es un defensor de la doctrina social de la iglesia desde León XIII para acá, digamos, desde la red Unovarum con todos los cambios que tuvo a través del siglo XX. Igualmente creo yo que el Papa Francisco ya cuando era cardenal aquí en Buenos Aires tenía un montón de ideas que eran, en algunos casos, yo he tenido alguna conversación con él también, bastante prejuiciosas con respecto al capitalismo, pero está en una línea de decir que hay que equilibrar el capitalismo con mayor solidaridad, algo a la cual nadie puede ponerse en contra. Bueno, la asociación cristiana de dirigentes de empresa va por esa línea, no son totalmente refractarios, evidentemente todos tienen empresas y tienen gente, y van por ese lado, por el lado de darle a la gente que trabaja en las empresas mayor humanidad. Bueno, el presidente habló del capitalismo solidario, no lo desechó, y esto abre en todo caso dentro de su propia coalición de gobiernos, no digo una grieta, pero cierta diferencia con otros sectores, ayer Domingo Cavallo dijo que eran sectores marxistoides, bueno, con otros sectores que piensan que el capitalismo está muerto. Me parece a mí que tanto el socialismo como el capitalismo, y el presidente fue en esa línea, están en revisión. Y él ayer no lo desechó, pero demonizó lo financiero. Hay que construir uno mejor que el actual, dijo el presidente, algo más noble, algo más solidario, vuelvo a repetir el término. Pero, ¿qué es de importancia? ¿Qué es lo importante que el presidente marcó? Marcó que nuevamente él se corrió de todos aquellos que son, en su coalición de gobierno, verdaderamente refractarios al capitalismo. Se puso en una posición más intermedia. De algún modo no le cerró la puerta a todos los demás, a los que piensan distinto, pero puso en el medio esta historia, después de haberle criticado a Alberto Fernández durante bastantes días, esta pasión por ponerse cerca de aquellos que quieren arrasar en nombre del Estado con todo el sector privado. El tema de Vicentín, verdaderamente, quedó en equilibrio, porque él dijo, vamos a aportar seguridad financiera sin influir en las decisiones. Y esto es totalmente distinto al proyecto que tenía Anabel Fernández Agasti, que propiciaba el Instituto Patria, y que lo dejó en falsa escuadra al presidente. Así que ayer me parece que fue un discurso importante para marcar la cancha de acuerdo a la intelectualidad de Alberto Fernández. Veremos si lo va a mantener. Es interesante, puerta para afuera. Ahora, los diarios de hoy, tanto Ámbito como El Cronista, hablan de que hay un plan económico en Ciernes, etc., etc., que comienza con la moratoria, que ahora vamos a explicar, y que podría tener tres o cuatro patas, ¿no? La pata de la obra pública, la pata del arreglo por la deuda, del financiamiento, va a ser cero. Anticipo que desde el exterior no vamos a conseguir nada. Y también la pata del consumo. Ahora, ¿de la inversión no hablamos? No se habla porque ¿quién invierte en la Argentina con un presidente que propicie una ley de expropiación de empresas como la de Vicentín? Por eso él ha tenido que recoger el barrilete, y yo creo que lo ha hecho en función a lo que es su pensamiento histórico, porque él siempre fue un hombre, yo no quiero usar un término, parece de modé, pero social cristiano. Es decir, en su momento, en su momento, años, años atrás, 80, décadas del 70, 80, la Argentina tenía una corriente social cristiana, que era el peronismo de Antonio Cafiero, por decirlo de alguna manera, y una corriente social demócrata, Raúl Alfonsín. Bueno, el presidente siempre se definió de este lado, y ayer lo ratificó allí en el Congreso de ACDE, en este encuentro. Bueno, claro, él dice que las empresas funcionan mejor cuando el que maneja la cosa es el gerente de producción y no el gerente financiero, y tiene razón. Ahora, presidente, en serio, con la mano del corazón. No, lo digo porque, digo, es lo que habría que también decirle al Papa Francisco. En un país donde tenés que el Estado se aprovecha de todos con el impuesto inflacionario, no podés tener otro tipo que maneje las empresas que el gerente financiero, porque si no se funden. Entonces, que empiece la política en hacer su ajuste, para que la inflación no orade el capital de las empresas y el bolsillo de los trabajadores, y de esa manera me parece que vamos a llegar a un capitalismo más solidario. Cuando el presidente dice que Alemania compra empresas, me parece que chicanea un poco. Compra la empresa, después las devuelven. Compra 23% de una empresa, en el caso de Alemania, de una empresa de vacunas, simplemente para ayudar. Después veremos. No se apropia de las empresas como muchos de su coalición de gobierno, presidente, quieren hacer, y sé que usted no, porque avala esto que ayer propuso allí en el encuentro de ACTE. Bueno, esperemos que el capitalismo que está en revisión, como él dijo, acá en la Argentina, empiece con el pie derecho, sacándose el Estado, el lastro del gasto. Porque ese lastre es el que finalmente mata el bolsillo de la gente que trabaja. Y es el impuesto más insolidario que uno conoce.